Los gatitos con leucemia merecemos una vida larga. Mi chico, yo soy el gringo. Un gatito que fue abandonado en el refugio con mis dos hermanitas. Mi ex dueño tenía alergias y nos abandonaron. Mis hermanitas ya fueron adoptadas y yo me quedé. Estuve enfermo, al borde de la muerte. Mi chico, luego de varios días internado, con suero y con mucho amor, me recuperé. Aunque volví a enfermarme constantemente. Karen, aprovechando la cita de paracha aquí en Lima, me trajo. Me sacaron análisis y tengo leucemia felina. En todo lo demás salí bien, aunque tengo la albúmina un poco baja. Eso le dijeron a mi Karen, que se soluciona con una dieta que tenga más proteínas. Mientras mis defensas no bajen, yo seré como otro gatito normal. Solo no debo juntarme con mis hermanitos, pues la leucemia es la enfermedad del gato amistoso. Mi chico, se contagia por fluidos. A mí me dieron una lista grande de medicinas y debemos comprarlas. Esto ya es todo lo que venimos gastando hasta el día de hoy en la clínica, en mí y en paracha. Y yo, como buen michi emprendedor y gatito que resuelve, estoy vendiendo estos hermosos peluches en forma de gatito. Vienen con diferentes pijamitas y están a solo 25 soles o 7 dólares. Este y más productos los encuentras en nuestro catálogo emprendedor entrando a nuestro WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú y hacemos envíos a nivel nacional, todo Perú e internacionales. Yo tengo leucemia, pero no me discrimines por favor, doy mucho amor. Y cuando termine mi tratamiento seré dado en adopción, aunque Karen es consciente de que no me querrán porque la gente es así. A los enfermitos no nos dan la oportunidad, pero apóyame, también merezco tener una vida larga. Comprando un producto de nuestro michi emprendimiento nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para gatos y perros, Michi House.